Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Silent Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, todo mi apoyo incondicional a los trabajadores y trabajadoras del sector primario. Sois todo un ejemplo para la España dormida y aborregada. Y repito, a por ellos. Pues bien, hoy les traigo este vídeo cargadito, como la narcolancha, que era como un destructor, que arrolló a la barca hinchable de piscina con el que la Marlascona tiene asignado a trabajar a la Guardia Civil para evitar el narcotráfico desde Morocco. Hasta ahí, a que parece una broma, pues no lo es en absoluto, ya que han muerto asesinados tres guardias civiles. Una barca hinchable de mierda con un rotativo en mitad de la noche contra un acorazado. Es como tienen que jugarse, literalmente, la vida a la Guardia Civil en tan necesaria labor. Desde este canal, mi pésame y apoyo a todas sus familias, por supuestísimo. Pero bueno, es lo que hay. Directamente los pasaron por encima. Pero no pasa nada. Recordemos que semejante erudito, sigo hablando de Marlasker, ordenó la desmantelación del órgano de coordinación contra el narcotráfico en Andalucía, más conocido como el Oconsur, compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana en la lucha contra el narco en Andalucía y que estaba haciendo un trabajo impecable. Yo diría que a lo mejor demasiado. No, Marlasker. A lo mejor no convenía que fuesen tan buenos. Todos estos agentes que integraban esta unidad de élite, pues bueno, pues de un día para otro fueron reubicados en nuevos puestos en sus respectivas comandancias. Así que, muy bien. Bravo. Señores ministres, otro sugus de piña para usted. Un pepino. Lo que no entiendo realmente es cómo está la Guardia Civil en esa función y no está el ejército. Y lancha que vean, lancha que ametrallen y a tomar por el culo y que sirvan de comida los peces en el fondo del estrecho. La solución es bien sencilla, pero me imagino que eso, claro, no es ni ecológico, ni progresista, ni su puta madre. Es mejor que sigamos siendo uno de los principales, por no decir el mayor coladero de droga de Europa. Fantástico. Es increíble. Soylent Green. El alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylent Green. Recuerden, el martes es el día de Soylent Green. Pero bueno, ahora cambiando de tema, vamos con las movilizaciones del sector primario, al cual el gobierno, abro comillas, apoya incondicionalmente de palabra, que no de acción, cierro comillas. Ahora mismo les voy a brindar una serie de vídeos donde se demuestra el apoyo, el gran apoyo que tienen estas movilizaciones por parte del gobierno y que, advierto, pueden provocar la náusea y una subida de mala hostia considerable. Avisaditos quedan, ¿eh? La baja calidad de las videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. En relación a un problema muy profundo y grave que tiene que ver con la agricultura y la ganadería en nuestro país y en Europa. Respeto absoluto por los derechos de los agricultores, agricultoras y la ganadería española. Nos debemos de colocar del lado de las personas trabajadoras de la producción agrícola y ganadera y con derechos. Eso sí. Y sin cuestionar la emergencia climática. Vuelvo a reiterar lo que les decía en mi inicio de esta intervención, trasladar nuestro apoyo, desde luego nuestro respaldo más absoluto, como hemos venido haciendo desde el primer momento que Pedro Sánchez llegó al gobierno, nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país. Y desde luego este gobierno entiende las preocupaciones del sector, nos hacemos cargo y desde el minuto uno llevamos trabajando de la mano con ellos. No olviden lo de también. ¿Vos? No olviden. No olviden. No olviden. ¡Qué valiente, Jó! Sí, como buen grupo. Uno no tiene cojones. ¿Tiene puestos de su pie para los agricultores que se están... Estamos garantizando el derecho de los agricultores y también del conjunto de la sociedad para que tengamos los servicios públicos debidamente atendidos. ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien que ustedes me planteen eso porque así se enteran un poco de lo que está haciendo el gobierno de España. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un cablox! ¡Vamos! ¡Vamos! Que vi el otro día pues poniendo un post en sus redes sociales llamando subnormal a un tractorista porque estaba intentando evitar que le le adelantaran en una de estas protestas pero bueno ya sabemos ahora como también se puede decir subnormal pues bien Bien te lo digo sino que los medios de desinformación masiva se dedican a vincular estas protestas, como no con la famosísima extrema derecha que invade España por todos los sitios sino que encima están ejerciendo una operación a demanda de sus amos, faltaría más de acoso y derribo a los ojos de los cada vez menos escasos zombies que los consumen, los ven y se creen toda la mierda que sale de sus respectivas cadenas Bueno, primero, nosotros siempre respetamos las protestas, el derecho a manifestarse de hecho, lo que nos sorprende es que lo hagan ante un gobierno que es el que más políticas ha invertido en este sector más de 4.000 millones 1.400 de ellos en ayudas directas directas a las exportaciones agrarias el martes se publicaron los 140.000 agricultores que van a obtener ayudas directas por la sequía ayudas al combustible nunca en la historia de España había habido un gobierno que ayudara tanto Y volviendo a lo que importa y es al pie en pared que están poniendo los trabajadores del sector primario al cual además de los transportistas sector del taxi ahora mismo se une también el sector pesquero que no se nos olvide también bastante maltratado en todos los sentidos y que continúan contra viento y madera digo viento y marea en la lucha nuestra lucha porque no se nos olvide que esto nos afecta a todos cuidadín realmente espero que llenen el palacio de la Moncloa de estiércol hasta que no se vea ni la chimenea que se jodan pero así de claro y que echen abajo la reunión de apesebrados inútiles intelectualillos de chichinabo caraduras y rémoras del heraldo público que van a asistir hoy a los premios Goya madre mía si levantase la cabeza don Francisco aunque al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas nuestras películas necesitan dinero el apoyo en este tipo de galas está muy bien pero para que sigan existiendo los Goya para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero necesitamos dinero público ya se ha cargado por si acaso le ministre del interior de blindar las zonas delicadas no vaya a ser que le jodan la noche Antonio que por cierto se desplaza de Madrid a Valladolid creo que es sí creo que es en Valladolid el premio de los Goya en el Super Puma si es que le gusta más eso lo contamina usted y yo no podemos ir a trabajar con nuestros coches de más de 10 años pero el Super Puma que rule y el Falcon que rule hijos de la gran pero se podría perfumar la alfombra ya que va a ir su sanchidad para allá como lo de color rojo con otros 25.000 litros de orines como dijo un imbécil de periolisto durante una retransmisión en una de esas cadenas escombreras al ver como se vaciaba un camión cisterna lleno de vino blanco francés frente a una delegación de gobierno hasta le olía mal muy gilipollas a ver bueno era vino francés pero vamos tampoco creo que huela igual que el orín y es que ese es el nivel señoras y señores y demás tipos de lo que sea que se auto perceben digo perciban desde este canal quiero decir también que tengo bastantes amigos en los diferentes cuerpos de seguridad del estado tanto en guardia civil como policía nacional que como en botica en todos los sitios cuecen habas pero hablando con ellos la conclusión es la misma este gobierno también se ha cargado la relación del pueblo con ellos siendo ahora ya repudiados humillados y odiados por todos los sitios de España quede claro que no estoy ni justificando ni defendiendo las acciones abusivas contra las protestas ojo si lo hiciese me imagino pues que me llegaría una llamada o algo y me ficharían como tertuliano gilipollas en alguna cadena de televisión pero aunque haya mucho bobo y boba que en el colegio les quitaban la merienda y ahora los disfrazan de Power Ranger y se creen Robocop o Robocopa normalmente de metro y medio pasado y pesando 50 kilos armadura incluida no es que sea lo que piensa y está de acuerdo la mayoría de que esto que digo ahora mismo es impopular pero me la suda siempre hay que mirar arriba siempre hay que mirar a quien da las órdenes pero bueno dejado esto ya al menos por mi parte claro seguimos en lucha seguimos a por ellos y sobre todo todo mi apoyo muchas gracias muchas gracias señores por ponerse pie en pared y amiguitos y amiguitas del gobierno Robocops y Robocopas de las fuerzas de seguridad esta vez no estáis no estáis enfrentados a señores mayores niños señoras que son como los que se reúnen en Ferraz no esta vez la habéis cagado porque os han hecho poneros delante de gente que trabaja de sol a sol gente que trabaja con sus manos gente que trabaja en las tierras y gente que trabaja ahora también en la mar que trabaja 12 horas sentado en un camión no estamos hablando de nada baladí compañeros así que es lo que hay y la victoria tiene que ser nuestra sí o sí de paso a ver si hay suerte y también nos logramos cargar a esos sindicatos apesebrados repudiados asalariados del gobierno de turno y que dan la espalda a los verdaderos trabajadores mientras siguen manteniendo a todos los hijos de puta que chupan del frasco y que pues bueno miran para otro lado ¿verdad? subnormal pues bueno como la mayoría de ustedes no ven el vídeo hasta el final pues aquí les pongo algo random que se me ha ocurrido porque me apetece y deseando que ardan las instituciones de este país hasta los cimientos y nos libremos de la gran lacra que está instalada en ellas después de despojarnos de sus privilegios claro nada de inmunidades parlamentarias de cochecitos oficiales de pagas de casitas y pisos oficiales vitalicios etcétera 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 a marear aceituna a marruecos que fantasía ¿no creen? la madre que lo